Estamos en línea con la Presidenta del Consejo, con Gabriela Ferretti, para preguntarle. Gabriela, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Por qué es ordinario el periodo ordinario si está en la mejor época del año? Porque es así. Por nosotros nos regimos por la LOM y nuestro periodo ordinario es desde el primer día hábil del medio abril hasta el 30 de noviembre. Muy bien. Después tenemos durante el mes de diciembre dos sesiones extraordinarias de prórroga, que se dan todos los años. Generalmente se dan porque, sobre todo en nuestra comunidad, que hay muchas cosas de temporada que se resuelven a último momento. Generalmente se utilizan esas dos sesiones extraordinarias y después tenemos el receto. Ferretti, cada vez hay más extraordinarias, ¿no? Y se dan. Es un tema... Yo calculo que en todas las escuelas ordinarias debe pasar un poco lo mismo. Nosotros tenemos temas muy puntuales que ya hacen el trabajo de la temporada y donde hay que resolverlo en tiempo. Y bueno, por eso se dan tantas extraordinarias, ¿no? De alguna forma es una especie de corrimiento de las ordinarias, ¿no? Sí. Es un trabajo extra que hay que cumplir con algunas normas que se tienen que poner en vigencia o que necesita a veces el Ejecutivo para poder trabajar y pide estas extraordinarias y por eso se dan en tiempo de receto. ¿Qué presencias confirmadas hay para hoy? Se cursó las invitaciones a no solo al Intendente Yesa, que es el que tiene que hacer la apertura de las ordinarias con el discurso inaugural, sino a todos los funcionarios, a las instituciones intermedias, a las cámaras, a la Sociedad de Fomento, bueno, un poquito a varias instituciones intermedias de Pinamar, así que bueno, esperamos que se acerquen al Consejo. Bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo es la formalidad del acto? Sí, se hace la apertura del acto, tiene la palabra el señor Intendente, luego el izamiento a la bandera, y luego se sigue con lo que es por decreto que se hacen los días de sesión, en las comisiones de trabajo, todo lo que va a dar inicio a partir de esta primera sesión, se aprueba en la misma sesión, y de ahí, bueno, el Intendente una vez que da el discurso puede optar por retirarse o quedarse, y lo que tenemos de especial en esta inicio de sesión, que se inaugura también la primera muestra del Consejo Deliberante, que expone del antes de mayo, que es pintor y escultor de nuestra localidad, y después de la sesión se hace un pequeño barnizaje, así que todos los presentes quedan invitados a ese barnizaje y a ver un poquito la obra del antes de mayo. ¿Y qué te imaginas del discurso del Intendente? No, calculo que van a ser como los anteriores, ¿no?, contando un poquito lo que se hizo en nuestra comunidad y los proyectos que tendrá de aquí en más para el 2018 para nuestra localidad, así que yo creo que va a rondar eso, ¿no? ¿Tema obras? Las obras, las que ya están hechas, las que están en ejecución, las que se van a realizar, yo calculo que es eso, digamos, para proyectarnos lo que va a ser PINAMAS de aquí en más. ¿Tiene un tiempo máximo para hablar? No, 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 él le pone el discurso de inaugurar el tiempo y cómo lo quiere decir o a qué quiere apuntar, eso queda librado a lo que él tenga ganas de decir. ¿Se ha pensado algún apartado sobre el fallecimiento del doctor Altieri? No, quizás lo que vamos a hacer antes de iniciar la sesión, por ahí un minuto de silencio en memoria de Blas Antonio Altieri, un ex intendente de PINAMAR, muchos años trabajando por PINAMAR. Yo te preguntaba por el tema... Perdona, y fue miembro también de este Consejo Deliberante, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, sí. Te preguntaba el tiempo porque había sido de una hora y media el discurso del año pasado, que en realidad leyó un discurso de Martín Yesa. Sí, sí, sí. Se hizo un poco extenso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero esto queda libre a su decisión, no le vamos a imponer nosotros ningún tipo de horario ni nada. Va a depender de lo que él quiera expresar a la comunidad. Bueno, está bien. Bien, y después el tema de comisiones internas, entonces, ¿ya están definidas? Ya están definidas, eso se hizo una reunión plenaria la semana, no la anterior, sino la que le precedía. Por la semana anterior estuvo cerrado el Consejo, y allí en un plenario se decidieron las distintas comisiones, se va a trabajar los mismos días y horarios que venían trabajando en los años anteriores, se definieron los presidentes y los integrantes de las comisiones, también se establecieron los días de sesiones y los horarios de trabajo de tarea legislativa, o sea, ya se planificó todo con interacción con todos los concejales. Está bien. Gabriela, trayéndote al terreno de lo cotidiano, saliendo puntualmente de la sesión. Bueno, durante el fin de semana tuvimos actividad en el playón de Bunge y Marco Polo, ahí frente al reconocido café, con el tema del festival de cine. Pero además, funcionaron los food trucks ahí. Sí, con una excepción, ¿cómo se llegó a esto? Vino un pedido del Ejecutivo por el cual se hizo una extraordinaria, por la necesidad de que pedían una excepción puntualmente para este fin de semana, para hacer un paseo de comidas de la mano de Brad Windhoek, que se daba el festival de cine de terror. Se aprobó, realmente por el voto de Cambiemos, una excepción, donde se hicieron algunas modificaciones, pedidas por la Unidad Ciudadana, que los carros que se pusieran fueran de la mano de algún negocio habilitado de Pinamar. Y lo que se dio también a último momento, el día miércoles, como nosotros teníamos en la Guardia Administrativa, llegó una nota de los comerciantes pidiendo que por favor se aclarara al Ejecutivo que fuera un solo carro por negocio habilitado, ya que tenían entendido que iba a haber varios carros por negocio habilitado. Esa nota se firmó acá por algunos concejales y lo llevó a la Asociación Hotelera. Pero bueno, sí. Trabajó esa feria de Fultras con una excepción. ¿Y quién votó a favor, entonces? ¿Cambiemos? ¿Y Unidad Ciudadana? Cambiemos. No, no. Unidad Ciudadana tuvo abstención y ese día Milioni no estaba, fueron negativos los votos de Lors y Bermúdez. De Propin, digamos, está bien. Sí, sí, exactamente. Pero salió con los votos de... ¿Y qué opinión tenés sobre este tema? Yo tengo... A ver, se trabajó mucho el año pasado con una ordenanza Fultras defendiendo al comercio nuestro de todo el año, ¿no? Donde se habían especificado ciertos lugares o espacios públicos donde se podían hacer las ferias y eso se hizo justamente para defender al comerciante del centro, que cuando viene un poco de gente pudiera trabajar tranquilo, ¿no? Esa ordenanza se trabajó con el consenso también de Cambiemos. O sea, yo lo que digo que había que respetar lo que se trabaja durante el año, ¿no? Claro, pero si no, ¿para qué está la ordenanza? Si vamos a aprobar excepciones, digamos, ¿dónde queda la ordenanza madre? No, el que es comerciante de acá sabe que los fines de semana sí se aprovechan muchísimo y para mí el pasar también estas ferias a un lugar un poquito más alejado lo que hace es extender que la gente tenga otras opciones para moverse el fin de semana, no que se quede toda en el centro. O sea, desde distintos aspectos yo veo, bueno, que la ordenanza que se hizo en su momento, que buscara espacios públicos un poquito más alejados, negocios de los comercios que venden comida. O sea, pero bueno, se volvió a ser una excepción y bueno, no solo desde la disconformidad de la Asociación Hotel de Gastronómica del Pinamar, sino con una nota privada también presentada por los comerciantes de Buga, que pedían que nos hiciera. Sacanos una duda. ¿Qué se les cobró a los food trucks en este caso? Tenían, no tenían el cobro del espacio público, lo tenían gratuito el uso del espacio público y si ponían publicidad tenían que abonar publicidad. O sea, publicidad de marcas, ¿no? Sí, sí. Eso no tenían que abonar, así que ahora, bueno, habrá que pedir, la comisión que corresponda tendrá que pedir al Ejecutivo un, digamos, un resumen de qué pasó con esto, ¿no? Cuántos fueron habilitados, cómo se han estado... ¿No es de ventaja, Gabriela? ¿No es de ventaja respecto a los comerciantes que abren todo el ánimo? Gabriela, stop. ¿Te contesto yo, Julio? Sí. Sí, es de ventaja. No, no, perdón, perdón, fue una interferencia. No, pero es lo que opino yo. Por eso se dio el uso de espacios públicos fuera del centro y fuera de las locales comerciales para no generar esto al comerciante. Pero bueno, es una desventaja, sí. O sea, aprovechemos los fines de semana esto para que el comerciante pueda trabajar tranquilo, ¿no? Son pocos días que uno puede... Hay que recordar que el comercio acá en Pinamar tiene una carga muy importante, ¿no? No solo por el personal que tiene que manejar, que hay que mantener, sobre todo si está abierto todo el año, sino los impuestos y todo lo demás que tiene que ahorrar, ¿no? Los servicios y eso. Así que bueno. Tendremos que volvemos a sentar y replantear esto, pero siempre dejar de defender el comercio. Y por ejemplo, la letra chica de la ordenanza, que la desconozco, Gabriela. Si yo pago una habilitación, trabajo dos meses y el resto del año tengo cerrado, pero sí tengo un foodtruck, ¿se me sigue considerando para este tipo de beneficios? El tema de la ordenanza dice que cuando tengas un negocio habilitado, vos podés tener el foodtruck. O sea, mientras tengas paga la habilitación... Pero no necesariamente tenés que tener todo el año actividad. No, no, no. Si está habilitado no, vos podés tener el mes cerrado y tener esa opción. Pero una vez que está habilitado el negocio, está habilitado todo el año. Tengas o no, cerradas, aportas... Bueno, tenés que pagar los impuestos mensualmente igual. Y digo, ¿hay algún beneficio para aquel que está abierto todo el año? Porque en el invierno hay que empujarla, ¿no? Sí, sí, pero el beneficio es que están los impuestos. Ya hay un beneficio para el residente de todo el año, el comercio de todo el año, eso ya está. Pero bueno, tenés que tener abierto todo el año para tener ese beneficio, ¿no? Sí, que es difícil. Bueno, Gabriela, te dejamos que vayas ahí a la organización del acto. Está, está. Estamos todos bastante organizados. Hay que esperar ahora, nada más que vengan los invitados. ¿Cómo quedó lindo el consejo? Porque hicieron una pintada ahí, ¿no? Muy lindo quedó. Los invito a que se den una vuelta porque la exposición de Dante de Mayo es muy linda, muy colorida, hay cuadros en 3D, hay esculturas. Así que da gusto pasear un poquito por acá y ver las cosas que trajo. ¿Sabes si se va a transmitir vía la cámara que está en el consejo la sesión? Sí, sí, se va a transmitir. ¿Pero con audio también? Creo que sí. Ahora lo hablo con Roberto, que se ha encargado, que le pedí especialmente que estuviera todo en condiciones. Claro. Dijo que estaban todos en condiciones, así que... Excelente. Lo vuelvo a preguntar. Dale, dale. Bueno, hacernos el favor. Gracias. ¿Necesita algún cablecito o algo, Poggio? No, no. Decirle que ya a partir de las 10. Gracias. Bueno, Álvaro. Hasta un buen día. Chao. Adiós, buen día. Buen día. Chao, buen día. Bueno, vamos con Carolina Ferretti, presidente del consejo. Por la íntate. Le falta algo. Le falta algo. Bueno, no. Porque estaría bueno tomar, por ejemplo, el audio de la consola, ¿no? Que es el directo que tienen... No de la... No de ambiente, decís. Sí, no de ambiente, porque ambiente te tiene que poner así medio contra el televisor. Y si te le pegás al televisor no lo podés ver. Sí, sí. Es complicado. Tenés que... No... No...